Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Impacto de Vida. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer como cada semana compartir con ustedes y trayéndoles siempre invitados especiales con temas que nos ayudan muchísimo y edifican nuestra vida. En esta ocasión estaremos conversando con el pastor Felipe de Stephanie desde Argentina, escuchen bien, y tenemos un tema muy muy importante para hablar en este día que es sobre la inteligencia espiritual en el liderazgo corporativo. Pastor, bienvenido a este programa. Gracias por su tiempo y por conversar con nosotros. Gracias a ti, Brian, y gracias a toda la audiencia por escuchar. Un placer estar acá. Me siento muy honrado de poder participar en la entrevista y espero que sea de edificación para todos, así como para nosotros dos. Así será, Pastor. Y comenzando con este tema tan importante, Pastor, sobre el liderazgo, ¿cómo nosotros podemos llevar un liderazgo en el ámbito laboral, corporativo, por decirlo así, y también asociarlo con este tema de la fe tan importante? Bueno, te cuento que, bueno, primeramente creo que es importante aclarar que yo, además de ser pastor, que es mi primer trabajo, es lo más importante que hago, es mi ministerio, yo tengo un trabajo secular que es que soy gerente general de Warner Media en Argentina. Esto es Warner Brothers, HBO y todo lo que es Ternal Legacy y HBO Max, además de todo lo que son nuestras propiedades digitales, incluyendo el fútbol local en Brasil, donde tenemos Brasile Dao, es la Serie A, el torneo local, y tenemos también la UEFA Champions League, México, donde tenemos la UEFA Champions League, Argentina, donde tenemos el fútbol local, Liga Profesional de Fútbol, y Chile, donde tenemos lo que se llama el canal de fútbol, que es la liga chilena local también. Así que estamos, tenemos, para darte una idea, esta es una compañía que toca aproximadamente 70% de las personas que habitan en América Latina por mes, o sea, entre lo que es nuestro negocio de theatrical, que es todo lo que es cines y películas y series, para televisión y para plataformas, más todo lo que es gaming, más todos los que es eventos especiales, más lo que es fútbol y todo lo demás, una compañía grande. Y en Argentina, yo soy gerente general y manejo también ventas para América Latina de publicidad. En Argentina tenemos 1.200 empleados. Así que, bueno, cuando te hablo de estas cosas, te voy a hablar más como un pastor que aplica principios espirituales a su trabajo secular, que como un pastor que está opinando de afuera de un trabajo secular, ¿no? Entonces, lo que te diría es que yo primeramente considero, más allá de que yo he fundado una iglesia, o sea, la iglesia de la cual soy pastor es una iglesia fundada por mí, que depende de una iglesia americana, de World Alive International Outreach en Alabama, mi pastor es Ken Mattox, que está ahí en Alabama. Entonces, pero la iglesia la fundamos nosotros con mi esposa y lleva 12 años de fundada, tenemos alrededor de 400 miembros. Sin embargo, yo hoy te hablo en calidad de otra cosa, en calidad de una persona que utiliza su, te diría, plataforma secular o el negocio como plataforma de ministerio también, ¿no? O sea, como una persona que, digamos, y la escritura un poquito que sustenta todo esto es cuando el Señor en el Sermón del Monte les dice a sus discípulos que ellos son luz y sal en la tierra, ¿no? O sea, que ellos son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y esto es lo que creo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Digamos, no solamente encerrarnos en una iglesia, sino poder aplicar lo que nosotros sabemos espiritualmente en nuestros trabajos seculares. Y básicamente yo creo que uno tiene que ser eso, tiene que ser sal y tiene que ser luz. Entonces, acá un poco el tema que es interesante es que ser sal y luz en el lugar donde uno trabaja es además una ventaja competitiva enorme desde el punto de vista del liderazgo. Porque uno empieza a darse cuenta que los principios bíblicos funcionan. O sea, la aplicación de valores bíblicos y lo que la Biblia enseña en el trabajo de todos los días en cuanto a hacer el bien a los demás, en cuanto al amor al prójimo, en cuanto a hacer luz, en el sentido de que uno siempre anda en la verdad y anda en el camino de la verdad y en el camino de la luz, y en el camino más difícil, no en el camino más fácil, no en el camino de menor resistencia, sino en el camino que a veces es más difícil, pero es el más verdadero, a largo plazo tiene grandes, grandes, grandes beneficios. Y te diría que cuando tú me preguntas sobre inteligencia espiritual, yo te diría que la inteligencia espiritual viene en principio de Dios. O sea, las ideas que uno aplica en el trabajo secular vienen directamente del trono de Dios, vienen directamente de la idea de la comunión que uno puede tener con Dios. Dios es capaz de darle a uno ideas creativas, ideas que son fuera de lo común, ideas que parecen intuitivas, que no son lógicas, pero que funcionan, y uno a veces parece como que estuviera fuera de lo que es la lógica corporativa, pero después termina teniendo los mejores resultados. Y te cuento que eso es lo que me está pasando a mí. Mi jefe, yo hace 20, 21 años que trabajo en la compañía, ¿no? Empecé cuando en Argentina éramos 20 personas, ahora somos 1.200, y empecé en Turner, que después me llevó a Atlanta a trabajar y estuve viviendo en Estados Unidos 6 años y después volví a Argentina. O sea que tengo una larga carrera. Pero a lo largo de los años siempre he sido promovido en la compañía en distintos roles. Y vos fíjate que para una promoción en una compañía de estas, a un cargo de vicepresidente o mayor, generalmente tiene que haber siete personas que deciden sobre la promoción de uno. Y tiene que existir esta característica, uno tiene que estar bien con las siete personas, ¿no? Y recordemos que la Biblia dice eso, que en lo que respecta a ustedes estén en paz con todos los hombres. Y creo que una de las cosas que pasa y que es una característica y un componente de lo que es la inteligencia espiritual, es que cuando uno llega a un lugar y el favor de Dios está con uno, la gente está en paz con uno. Y no quiere decir que uno no tenga enemigos, no quiere decir que uno no tenga altercados determinados o discusiones con personas o distintos asuntos, pero quiere decir que la paz de Dios rodea a uno en general y ordena todas las cosas. Y uno, no por mérito propio, sino simplemente por ser un portador de la luz, del Espíritu Santo, termina siendo un buen líder porque su foco, y acá está, digamos, el punto neurálgico, creo, el foco de una persona que es creyente deja de estar en uno mismo y empieza a estar en el crecimiento de los demás. Y eso creo que es lo que se llama liderazgo de servicio. El concepto de liderazgo de servicio es un concepto que es nuevo, ha sido aplicado por muchos líderes muy importantes. Uno que te puedo nombrar rápido es Sam Walton, que fue creador de Walmart y CEO de Walmart hasta su muerte. Él utilizaba lo que se llama liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio es un liderazgo que, muy distinto a lo que el mundo piensa, que el líder está para enseñorearse de los demás o que el líder está en una especie de pirámide encima de todos y puede usar a los demás para promoverse él, el liderazgo de servicio es un liderazgo que concibe el liderazgo al revés. O sea, esto es como una pirámide invertida donde el líder está abajo. Y la palabra que la tengo acá, para leártela, porque mira, justamente la estaba buscando el otro día y la encontré. Está en Mateo 20, 25. Jesús le da este concepto a sus discípulos. Les dice esto, les dice que llamándolos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas porque están. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el hijo del hombre, y acá hablaré del ejemplo de él, ¿no? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate con muchos. O sea, que yo te diría que la clave de la inteligencia espiritual, para resumirla y terminar con la pregunta y perdonar la extensión de la respuesta, es simplemente una, es salir de uno mismo, dejar el egocentrismo, dejar esta idea de que en la vida corporativa todo es un rat race, una carrera de ratas, ¿no? Una, que todo esto es una, es tratar de pisarle la cabeza a los demás y dedicarse a servir a los demás. Y cuando uno se dedica a servir a los demás, se dedica en realidad a que al grupo le vaya bien, no a uno mismo. Y cuando, el gran secreto es que cuando al grupo le va bien, a uno mismo le va bien. Porque cuando uno es gerente, lo que tiene que darse cuenta es que su trabajo ya no va a ser medido en términos de lo que uno es como contribuyente individual, sino que va a ser medido en términos de liderazgo. Y el liderazgo implica eso, que el trabajo ya no es el trabajo que uno hace, sino que es el trabajo que el grupo hace. Y cuando el grupo está bien, cuando el grupo siente que su líder tiene cuidado de ellos, que los sirve, que está interesado en que a ellos les vaya bien, el grupo florece, crece. Y no es necesario estarlo controlando. El grupo solamente con la propia motivación de que tiene un líder que se preocupa por ellos y que quiere lo mejor para ellos, trabaja de una forma en que hay una ventaja competitiva tremenda. Porque fíjate que lo opuesto es lo que pasa en todos lados. Es una persona que trata de manipular a los otros para lograr lo que quiere. Eso es lo que vemos en el mundo. Por eso te decía que los principios cristianos funcionan de una forma fantástica en lo que es el liderazgo. Claro que sí, ayuda muchísimo. De verdad, Pastor, cuánta información de valor. Yo sé que también la audiencia lo está disfrutando muchísimo. Estamos aprendiendo bastante del liderazgo, de verdad que sí. Y sobre todo, viniendo de una persona que tiene esa experiencia, que yo sé que los aportes que nos está dando hoy nos van a brindar muchísimo en el soporte de nuestras vidas. Pastor, también me gustaría preguntarle sobre el impacto real de la vida espiritual con el liderazgo. ¿Cómo podemos asociar esa parte? Sí, bueno, yo creo... Mira, yo soy una persona de oración. No siempre fui así. No me convertí hace muchos años. Hace 21 años o 22 años que me convertí. Lo bueno es que yo puedo hacer una comparación entre antes y ahora, ¿no? Porque yo hace 30 años que trabajo, o 33 años que trabajo. Empecé a trabajar en Estados Unidos, en la universidad... Fui a la universidad de Central Missouri y ahí trabajaba ya en una cadena afiliada de PBS local y trabajaba en el canal de cable de la universidad también, ¿no? Entonces tenía dos trabajos y trabajaba... Desde ahí trabajé. Después volví a Uruguay. Yo soy de Uruguay. Volví a Uruguay, trabajé en publicidad en Uruguay. Después me mudé a Argentina. Trabajé en Argentina en publicidad. Después fundí una compañía. La compañía quebró, no me fue bien. Y después empecé a trabajar en Turner. Y desde ahí estoy en la misma compañía hace 21 años. Y viví de los dos lados. O sea, viví un trabajo, te diría, o una cultura de trabajo en donde yo pretendía usar a los demás para que me fuera bien a mí. Y te puedo decir cómo eso no funciona, ¿no? ¿Por qué no funciona? Y esa es la visión que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Porque la mayoría de la gente entra al mundo laboral con el chip en la cabeza, ¿no? O con la idea de que la única forma de escalar o de ascender en la cultura corporativa es pisarle la cabeza a alguien para estar un poco más arriba, ¿no? Entonces es el todos contra todos. Y eso es lo que generalmente es la cultura corporativa en el mundo. ¿Pero de dónde sale eso? Eso sale de que cuando uno está centrado en sí mismo, y eso se llama, y saquémosle la connotación peyorativa a esto, eso se llama egocentrismo, ¿no? Simplemente centrado en el yo, en el ego, ¿no? Centrado en el yo. Yo soy egocéntrico, estoy centrado en el yo. Entonces, cuando uno se mira el ombligo todos los días, la concepción del otro, ¿no? Es binaria absolutamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Es, el otro puede ser o una persona que me sirve, que me ayuda para algo, para llevar a cabo mi propósito, a la cual, para que la voy a usar para mis propósitos, o sea, eso es abuso, eso se llama abuso, y o es un adversario, un enemigo. No hay término medio. La concepción egocéntrica o narcisista, como le dicen los psicólogos. Del otro es o la persona que me sidue y, por lo tanto, la abuso, o la persona que es un adversario o un enemigo al que tengo que sacar del medio del camino, básicamente. Entonces, en esa visión, todo se marchita, nada florece, todo se seca. De esa visión salen las grietas, las guerras, las contiendas políticas, todo lo que vemos, digamos, en todos los países en este tiempo, ¿no? Todo lo que estamos viendo en el mundo. Pero la agresividad, los países completamente divididos en dos visiones absolutamente opuestas, vienen de esa visión binaria del otro como alguien que pueda abusar o enemigo, ¿no? Porque la política es concebida así, la economía es concebida así, la sociedad se concibe así a sí misma, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno se convierte? Cuando uno se convierte y uno entiende que uno no vive ya en función a sí mismo, que no vive para sí mismo, sino que vive para Dios y para el prójimo, que es el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos, cuando uno se da cuenta de eso, uno sale de sí mismo y uno deja de ser egocéntrico. ¿Qué pasa cuando uno deja de ser egocéntrico? Uno empieza a vivir hacia afuera y empieza a ser consciente de la interdependencia que tenemos como seres humanos. Y esa interdependencia nos lleva a la conclusión que cuanto mejor le va a la persona que está próxima a mí, eso es el prójimo, mejor es el ambiente, mejor es el ambiente de trabajo, más pacífico. Entonces, cuanto mejor yo puedo hacerle, si yo puedo hacerle un bien a la persona que está al lado mío, próxima a mí, entonces el ambiente mío va a mejorar mucho porque esa persona va a estar bien y a la vez yo voy a estar bien porque de alguna forma todos estamos interconectados a través de las relaciones humanas, porque fuimos creados para vivir en comunidad. Entonces, vos escuchaste que existe la inteligencia, digamos, de coeficiente intelectual, lo que se llama IQ, después existe la inteligencia emocional, que es otro tipo de inteligencia, pero existe también la inteligencia espiritual. Creo que la inteligencia emocional es como un esfuerzo de acercarse a la inteligencia espiritual, pero no llega a ser, porque la inteligencia emocional en realidad es una cantidad de gente tratando de encontrar fórmulas que los hagan ser mejores en tomar decisiones emocionales para relacionarse mejor, pero esa doctrina, llamémosle pseudo-doctrina mundana, va para el lado de tengo que mejorar mis contactos, tengo que hacerme de una mejor reputación, cosas que siguen siendo del mundo. En cambio, cuando uno tiene inteligencia espiritual en serio, no busca la reputación, ni busca ser una persona más conocida, ni busca que a uno le vaya mejor, sino que tiene un interés genuino en que a los otros le vaya bien. Y cuando uno tiene un interés genuino en que a los otros les vaya bien, a uno le empieza a ir cada vez mejor. Y ese es el secreto. Definitivamente, Pastor, ¿cuántas informaciones de valor, de verdad, cuánta experiencia hay en usted? Y agradecemos tanto todas estas informaciones. Yo sé que la audiencia también está ahí pendiente, tomando apuntes para también llegar a alcanzar esos niveles donde usted se encuentra ahora. Sobre todo tomar en cuenta el tema del liderazgo, todo lo que ha aprendido, todo ese crecimiento obtenido. Que sabemos que para llegar hasta ahí, Pastor, tuvo que haber pasado por muchos procesos. Me gustaría, esta es una pregunta doble, ya para concluir. Primero, Pastor, ¿qué mensaje, si usted pudiera retroceder el tiempo, le daría al Pastor Felipe del pasado, que quizás no tenía todo ese conocimiento, iniciando en todo esto, en el ámbito laboral, en el ámbito del liderazgo, también en el ámbito de la fe? Y la otra sería, la otra pregunta, Pastor, un mensaje a nuestra audiencia. Yo sé que ha dado mucho hoy, con todo lo que ha detallado, ha sido muy importante, pero sé que también hay mucho más para compartir. Gracias, gracias, Brian. Mira, yo creo que lo primero que le diría al Felipe, podemos pensar en el Felipe de Stephanie de antes de su conversión, ¿no? que no conocía a Jesús, que no tenía una visión de Dios. Quizás yo creía que Dios existía, pero tenía una concepción deísta de Dios, ¿no? O sea, una concepción, cuando digo deísta, me refiero a que yo creía que existía algún tipo de orden universal, algún tipo de fuerza superior, algún tipo de diseño inteligente, pero que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, lo primero que le diría al Felipe de aquel tiempo es, Dios existe y quiere tener una relación personal contigo. Y quiere tener una relación personal contigo. Y eso quiere decir que el mismo Dios que hizo el universo, que mantiene a los planetas en sus órbitas, que hace que la Tierra gire sin que caiga en el vacío del universo, y que hace que las aguas no tapen las ciudades en las costas, como por ejemplo en Miami, donde el agua llega solamente hasta la orilla de la playa, y por más que hay cada vez temas climáticos más complicados, sabemos que Dios todavía está manteniendo todos los elementos en su lugar. El mismo Dios que tiene ese poder para hacer esas cosas, está interesado en tu vida particular, con tus problemas, y quiere ayudarte a vivir una mejor vida en este mundo. Eso sería lo primero que le diría. Lo segundo que le diría sería, toda la concepción que vos tenés y que te enseñaron tus padres, que en la vida, porque esto yo lo recibí de mis padres, que no eran creyentes en aquel tiempo, es que en la vida uno nace para crecer, crecer, crecer y crecer y crecer a toda costa. Crecer en posesiones, crecer en reputación, crecer en familia, crecer en todo. Y eso de crecer, crecer y crecer sin tener un propósito específico, ni una razón específica, es simplemente una trampa. Una trampa que nos lleva a desarrollar una personalidad que muchas veces es una careta, cuando digo una careta es una representación emocional que nosotros nos ponemos delante, que no es el verdadero yo, sino que es una especie de fabricación, digamos que nosotros hacemos para que los demás opinen bien de nosotros, que en realidad nos lleva a la esclavitud de la presión de pares. Y cuando uno vive en la esclavitud de la presión de pares, y yo sé que esto parece un concepto complejo, pero no es. O sea, cuando uno vive en función de lo que los demás dirán, en función del qué dirán los demás, o en función de uno vive esclavo y uno no es libre. Entonces le diría, si vos estás tratando de escalar, a ese Felipe, ¿no? Estás tratando de escalar una pared y querés llegar hasta el otro lado, quizás llegues hasta arriba de esa pared y te des cuenta que atrás hay otra pared. ¿Por qué? Porque eso de crecer, crecer y crecer, a lo único que te lleva es a tratar de concretar proyectos que nunca terminan. Y no llegas a ningún lado. Te conviene, le diría yo, darte vuelta y te vas a dar cuenta que quizás has estado intentando escalar una pared incorrecta y atrás tuyo hay un camino, que es el camino, es la verdad, es la vida, que es recto y que ya está trazado y está determinado desde antes de la fundación del mundo para vos. Y tenés que descubrirlo porque ahí vas a ser feliz. Ese camino ya está bendecido. Todo lo demás, lo que sea fruto de tu esfuerzo, te puede llegar a cansar tanto que termines frustrado con la vida. Eso le diría Felipe. ¡Wow! Excelentes palabras, Pastor. Yo sé que al igual como se lo dijo Felipe, hay muchas personas ahora que le están recibiendo de verdad y que la van a asumir y se van a guiar de cada uno de esos consejos que usted le brinda a ese Felipe del pasado, pero que hay muchos Felipes ahora en el futuro que necesitan esa palabra. Así es, así es. Y a la audiencia, primero les agradezco mucho el haberme escuchado. La verdad es un placer compartir contigo, Brian, y poder compartir con la audiencia hoy. Y quiero simplemente como mensaje para cerrar decirles que Dios nos ha dejado un evangelio que no es complicado. Es fácil. Es fácil de entender. Es fácil de vivir. No que venga con sus... Viene con... O sea, es un evangelio que es contra la corriente. No es lo que el mundo hace en general. Pero quiero decirles a todos que hay una ventaja competitiva aún en sus trabajos. Aún en el lugar donde desarrollan su actividad diaria. Y ese es el secreto. Que si uno no toma el atajo, si uno no toma el camino de menor resistencia, si uno está dispuesto a vivir no por lo que siente, sino por valores, no por lo que le sale a hacer, sino con una serie de principios bíblicos que tengan como valor subyacente el buscar a Dios y el hacer el bien al prójimo, uno tiene el éxito prácticamente asegurado. Excelentes palabras, Pastor. Gracias de corazón por esta conversación tan bonita, de verdad, y tan edificante. Yo sé que la audiencia la disfrutó. Yo la disfruté muchísimo. Y créanme que me ha enseñado bastante con este diálogo. Lo he aprovechado al máximo. Gracias de corazón. Espero que pronto lo tengamos acá en nuestros estudios aquí en Miami para que podamos también disfrutar y seguir conversando de todo ese conocimiento que el Señor le ha permitido obtener y que ayuda a tantas personas al expresarlo y comunicarlo. Gracias también a la audiencia que se ha mantenido ahí conectada disfrutando de esta entrevista especial. Yo sé que ustedes siempre, siempre se mantienen ahí con nosotros, fijo, esperando cada uno de nuestros invitados y aprendiendo a detalles de cada una de las historias que nos comparten y de los temas que siempre detallamos. Así que será hasta la próxima semana cuando juntos volvamos a encontrarnos en este programa especial. Dios le bendiga mucho.